Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Mediodía de Noticias 12 correspondiente para hoy jueves 19 de agosto del año 2021. Les saluda Gabriela Solórzano en nombre de nuestro equipo técnico y periodístico que hace posible que Noticias 12 pueda llegar hasta sus hogares. Saludamos también a las personas que se encuentran viendo nuestra transmisión en vivo a través de nuestras diferentes plataformas digitales, de inmediato con nuestras informaciones. Ante la alerta de nuevos contagios del COVID-19 en Nicaragua, epidemiólogo Álvaro Ramírez valora la situación del COVID y afirma que estos nuevos casos podrían deberse a la presencia de la variante Delta en nuestro país. La situación del COVID en Nicaragua es crítica, particularmente porque no se están llevando las medidas de prevención apropiadas, no se están promoviendo desde el gobierno. El nivel de vacunación que existe en Nicaragua es muy bajo, se estima que puede estar menos del 5% el número de porcentajes de gente vacunada con la primera dosis y menos del 3% la gente que ha recibido dos dosis. En estas alturas, con el peligro que existe de complicaciones post-COVID o durante la infección aguda de COVID, pues la vacunación debería estar por lo menos a un 50%, a un 60%, lo que significa que ya se deberían de haber aplicado de 3 a 5 millones de dosis y apenas se han publicado, se han aplicado unos cientos de miles de dosis, lo cual es buena para la propaganda política preelectoral, pero no realmente produce una protección que va a asegurar que nuestro pueblo no va a estar a riesgo de sufrir complicaciones y terminar en unidades de cuidados intensivos, producto de las consecuencias serias que el COVID puede causar. Entonces, el hecho de que en Nicaragua desde el principio de la pandemia se ha violado claramente los consejos y recomendaciones del reglamento sanitario internacional y Nicaragua es el único país en América, en las tres Américas, que no tiene reportes oficiales de números de PCR y confirmaciones de laboratorios de COVID. Realmente eso nos deja una posición internacional que deja mucho que desear en América, porque todos los países han cumplido con su compromiso con el reglamento sanitario internacional y Nicaragua está pendiente de eso. Por lo tanto, si desde el principio no sabemos ni las variantes clásicas de COVID que han entrado en Nicaragua, no vamos a saber cómo está la situación de la variante Delta, que es una variante que es más agresiva, que produce una mayor transmisión y que por ende, pues, la gente también en estados de desnutrición tienden a complicarse mucho más. Doctor, con respecto a la variante Delta, Nicaragua todavía no ha, digamos, oficializado ningún tipo de variante, digamos, localizada en el país, a pesar de que Nicaragua tiene los materiales para realizar las pruebas de tamizaje. ¿A qué cree usted que se deba esta falta de información a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Panamericana de la Salud? Fundamentalmente la razón es política. Esa es una falta de decisión política y una falta de compromiso del gobierno de hacer las cosas a como son los estándares internacionales y a como se deben de seguir de acuerdo a los compromisos internacionales de la cual Nicaragua es signataria del Reglamento Sanitario Internacional. Pero si el gobierno y los gobernantes deciden no cumplir con estas tareas, con estas misiones comprometidas, pues es una decisión eminentemente política y el no informar apropiadamente a la población es un riesgo que ellos están asumiendo y nosotros lo podemos ver. No importa cuánto puedan tratar de ocultar los datos, cada día escuchamos que alguien vecino ha muerto, alguien está grave, sacerdote, médico, periodista, abogado. Todas esas noticias están constantemente en la palestra pública por más que se intente tapar el sol con un dedo. Entonces esta es una situación en la que Nicaragua se va a ver forzada tarde o temprano a tratar de resolver la situación porque la mortalidad sigue subiendo y tratar de esconder los datos. No nos va a llevar a ningún beneficio, particularmente cuando se necesitan saber los municipios y las comunidades donde hay mayor incidencia de COVID y poder hacer los certos epidemiológicos para tratar de contener la contaminación cruzada que se puede dar en estos lugares. Para finalizar, doctor, ¿podríamos nosotros valorar que Nicaragua entonces realmente ya está en una segunda ola de contagios? Porque jamás nunca o al menos desde que se oficializó el primer caso de COVID en Nicaragua no se había oficializado 400 casos o más de 400 casos. Bueno, en Nicaragua ya estamos en la segunda ola de contagios que normalmente se empieza en los meses de abril, mayo, a finales de abril, principios de mayo. El año pasado sucedió lo mismo, tuvimos el pico epidémico sobre julio. Julio empezó a bajar. Este año no ha pasado lo mismo. Este año empezó. En finales de abril empezaron un número de casos reportándose y muy al contrario de bajar se ha mantenido alto hasta el día de hoy. Hay muchas unidades de cuidado intensivo, hay muchos municipios que se están en alerta roja y que se están detectando casos de COVID en todo el territorio nacional precisamente por eso, porque además de la variante que ya estaba circulando, cuando empezaron a circular en mayo, la aparición de la variante delta que está confirmada en toda América, en toda América Latina está confirmada, Nicaragua no lo hace por exactamente lo mismo, decisiones políticas, pero la variante delta seguramente está circulando en Nicaragua. No hay ninguna razón para no pensarlo, lo que ha hecho como consecuencia de que el pico epidémico se ha prolongado mucho más y se va a seguir prolongando con la mayor organización de actividades, de aglomeración, todas estas marchas que se piensan hacer ahora para septiembre, todas estas situaciones de prácticas y ensayos pues van a facilitar la contaminación de una persona a la otra y la propagación del virus en muchas casas, en muchos municipios. Entonces de manera que nosotros vamos a seguir teniendo una alta incidencia de COVID, independientemente de que se informe o no se informe a la población, los casos van a seguir apareciendo y los hospitales van a seguir llenos de COVID hasta que no se hagan medidas serias de control de la circulación y las medidas de salud pública, de distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el lavado de manos y todo lo que se tiene que hacer y el programa de vacunación no se incremente. O sea, Nicaragua estamos muy retrasados, se está caminando a pasos de tortuga, muy lento, en poder lograr un 70% de población vacunada, que significaría unos 4 a 8 millones de dosis aplicadas. Entonces, ¿cuándo vamos a llegar a ese momento? No lo sabemos. Hasta el momento se dice que hay unos cientos de miles de dosis aplicadas, pero más que todo en primeras dosis y la información real no lo sabemos, por lo tanto solo podemos apelar a la información que la OPS y la OMS nos ha brindado de manera oficial de cara al número de vacunados que se dicen que hay en Nicaragua. Cambiamos totalmente de tema y es que en el marco del Día Mundial de la Ayuda Humanitaria, el organismo Visión Mundial comparte su participación y aporte en este tema en la costa Caribe, lugar que fue grandemente desbastado detrás de los pasos de los huracanes Eta e Iota. El trabajo que World Vision ha realizado, efectivamente nosotros hemos apoyado en los territorios de Ciuna, Prinzapolja y también en el territorio de Bilwi. Primero realizamos visitas de diagnóstico para conocer la situación en las comunidades y pues efectivamente coordinamos un proyecto con la institución UNICEF para implementar tres componentes. Uno, apoyar en tema de agua y saneamiento. En este caso en escuelas también se construyó infraestructura para dotar a esas escuelas que habían sufrido daño en su infraestructura para el acceso a agua y saneamiento. Apoyamos en construir esa infraestructura y también llevamos a los hogares, apoyamos a través de la entrega de filtros de agua para garantizar el acceso en estas condiciones de emergencia a las familias, al acceso a agua de calidad. Efectivamente, Visión Mundial, además del componente de agua y saneamiento que compartí, también trabajamos los componentes de educación, trabajar el acceso a educación de los niños en estas condiciones de emergencia y se trabajaron clubes de lectura. En el caso de los, también trabajamos el componente de protección de niñez, donde ahí evidenciamos pues la situación que vivieron los niños durante la emergencia. Ellos nos pudieron compartir, tanto los niños como su familia, la situación que vivieron durante el huracán. Entonces vemos que son situaciones en que nosotros como institución siempre tratamos de apoyar tanto a nuestros colaboradores que están desde las oficinas centrales, pues pudimos asistir en esta emergencia. Y también se trabajó con personal nuevo desde Ciuna y Bilwi, con que trabajamos y pudimos de manera pues directa conocer esa realidad, realmente una realidad que nos impacta. Quisiéramos poder dar toda la respuesta que necesitan las familias, pero aunque no lo logramos, tal vez un 100% sí consideramos que nuestro aporte fue importante en ese sentido. Y claro, no lo hacemos solo, lo hacemos en coordinación con otras instituciones socias y también en coordinación con la autoridad de gobierno. En este tema, ¿qué es lo que buscamos? Que las familias y las comunidades queden fortalecidas en sus conocimientos, en sus capacidades para enfrentar este tipo de situaciones y que no únicamente pues sea a través del apoyo externo de instituciones como la nuestra, sino que ellos queden con la capacidad de organizarse, de enfrentar situaciones como esta. Si por ejemplo hablamos y creemos que quedaron organizados líderes comunitarios y personas voluntarias que nos podrían apoyar si en una condición necesitan activarse espacios amigables para la niñez, para atender a los niños en un momento que no hay un acceso, pues que las familias mismas y con este liderazgo de los voluntarios puedan ellos mismos directamente atender a la niñez. Y al mismo tiempo, en estos clubes de lectura, pues si se ve interrumpida por alguna razón el tema de educación, pues que también ellos mismos puedan promover espacios de lectura para que el niño no se desfase en el conocimiento. Entonces, eso es lo que consideramos en que las familias sean resilientes ante este evento. Y claro, también prepararse, que es algo que también se trabaja en coordinación con el gobierno, prepararse ante la emergencia, tener una ruta donde van a poder cuarecerse, los albergues con condiciones y estos temas. En este sentido, pues, es que seguramente estaremos trabajando este foro. Cambiamos totalmente de tema y es que la cooperación española manifestó su compromiso con países que integran el SICA para disminuir la COVID en Centroamérica. También dijo que es necesario que los sistemas de salud hagan una valoración de, digamos, de la valoración, perdón, para mejorar la asistencia de salud en los centros de Centroamérica. Tenemos más de 20 años trabajando con el sistema de integración centroamericana y no podíamos obviar. De hecho, en el mes de marzo del año pasado, cuando los presidentes de Centroamérica y República Dominicana se reunieron inmediatamente para responder a la pandemia, estuvimos ahí presentes para ver cómo podíamos apoyar y acompañar también el plan de contingencia que se hacía desde la región centroamericana. Producto de todos estos esfuerzos y de todo este trabajo conjunto, junto con la Unión Europea, decidimos también desarrollar una iniciativa que pudiera y sirviera apoyar o frenar, minimizar las consecuencias de la pandemia. Y la Unión Europea se puso en contacto con la cooperación española para la adquisición y entrega de medicamentos y equipos de protección en sumos médicos estratégicos para afrontar la crisis. ¿Y por qué se puso en contacto con nosotros? Porque era una iniciativa que se podía llevar a cabo a través del mecanismo de la compra conjunta de medicamentos. Si me permiten, una de las iniciativas que ha apoyado la cooperación española al sistema desde hace unos años y que gracias a ese mecanismo que ha permitido la contención de costes para el acceso a medicamentos, se ha conseguido poner de manifiesto que trabajar conjuntamente y entre todos es mejor que hacerlo por separado. Gracias a este mecanismo de negociación conjunta de medicamentos, pusimos en marcha con la Unión Europea esta adquisición de entrega de medicamentos y equipos de protección por valor de 4 millones y medio de euros que confiamos que en breve se pueda materializar. Ya sé que se han realizado las primeras gestiones desde Comisca y en las próximas semanas esperemos que sea una realidad. Además de iniciativas concretas y específicas como esta, también queremos apoyar este espacio en concreto que permita reflexionar después de todo este tiempo, como les decía, llevamos ya más de año y medio viviendo y sufriendo esta pandemia, estamos en un buen momento para ver qué ha pasado, cómo se ha trabajado, dónde han estado las buenas iniciativas, las menos buenas y sobre todo hacer una reflexión y ver cuáles han sido las lecciones aprendidas para de aquí en adelante poder enfrentar pandemias o crisis de esta envergadura mejor preparados. Y para eso es fundamental tener espacios de estas características que nos permitan analizar y reflexionar dónde estamos y hacia dónde vamos. Y especialmente en el área centroamericana, porque se ha puesto en duda, se han cuestionado los sistemas de salud del mundo entero, pero de aquellos países donde había mayores debilidades todavía más. El hecho de estar ocho países juntos trabajando debería permitirnos avanzar conjuntamente y no individualmente. Y espero que hoy, no solamente con las reflexiones que nos hagan los comentaristas, la doctora Acuña, sino con el debate que se establezca, podamos concluir con algunas líneas que nos permitan seguir trabajando y avanzando y mejorar en este caso concreto todo lo vinculado a cuestiones de salud. Lleva el momento de realizar nuestro primer corte comercial, pero ya regresamos con más de Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros. El sistema de integración, cambiamos totalmente de tema, y es que el Observatorio de Fenómenos Naturales ofena pronostica algunas lluvias para el territorio nacional por la tarde. Actividad ciclónica, tanto en la parte del Pacífico como huracán Hilda, con categoría número 2, la onda tropical número 20, la 21 y la 22, que han salido de Centroamérica y que van desplazándose hacia el Pacífico Oeste. Tenemos a los remanentes de Fred, que ya totalmente se ha degradado. Huracán Grace, categoría número 1, acercándose desde ayer en hora a la noche a la península de Yucatán. Tenemos la tormenta tropical Henry, dos ondas tropicales que vienen avanzando hacia las antillas menores y otras hacia el Caribe Central. Esta es la posición del huracán Grace, como también de Henry, que va avanzando hacia la parte de la costa este de Estados Unidos. Y en el Pacífico mantenemos el huracán Linda, que sigue su circulación con huracán categoría número 1, degradándose. Y para el día jueves se mantendrá como una tormenta tropical, y posteriormente degradándose para el próximo lunes como una depresión tropical. Todo en el trópico que está bien activo, estamos viendo siempre a lo que es a Hilda, la onda tropical 20, tenemos un sistema de baja presión, la onda tropical 22, tenemos Kang Grace acercándose hacia la península de Yucatán, tormenta tropical Henry, la onda tropical en el Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica, y tres ondas tropicales que vienen avanzando hacia las antillas menores y posteriormente al Caribe Central de Nicaragua. Al mismo tiempo, para el día de hoy, mantenemos que la onda tropical 22 sigue su circulación frente a la costa oeste de Guatemala y México. Kang Grace, que está ingresando con categoría número 1, con velocidades de viento con 75 nudos a 90 nudos, que están acercándose con marea hasta de 25 pies. La onda tropical Henry, la onda tropical número 23, que se vendría acercando en las próximas 24 a 48 horas al Caribe de Centroamérica, y dos ondas tropicales hacia las antillas menores. Mientras para mañana 20, mantenemos que la onda tropical número 22 sigue su desplazamiento hacia el Pacífico Oeste, frente a la costa de México. El huracán Grace sigue avanzando hacia la parte de la costa este de México. Tenemos la tormenta tropical Henry, manteniéndose siempre su circulación al Atlántico Oeste. La onda tropical número 23 sigue acercándose, y tenemos siempre la influencia de un sistema de baja presión sobre el territorio nacional. Otra onda tropical que viene avanzando del Caribe Central hacia el Caribe Centroamérica, y dos ondas tropicales hacia las antillas menores. Para el día 21, pues mantenemos que la onda tropical 22 sigue avanzándose al oeste. Ha ingresado la tormenta tropical Grace hacia el territorio mexicano por la costa este del Golfo de México. Mantenemos la onda tropical número 23, que está ingresando por la parte de Cabo, gracias a Dios, entre Honduras y Nicaragua, afectándonos con lluvias para este día 21. Otra onda tropical que sigue acercándose desde la parte del Caribe Central, la cercanía de Nicaragua, y dos ondas tropicales hacia la parte de las antillas menores. Este es el comportamiento de las posibles lluvias para el día de hoy. A partir del mediodía, a 100 horas de la tarde, lluvias con tormenta eléctrica en la zona del Triángulo Minero, como también por el CUA. También las zonas del Norte y las zonas del Pacífico con bastante intensidad de lluvia en horas de la mañana. Hacia el mediodía, lluvias en la zona del Caribe. Posteriormente, lluvias hacia la zona central. Y para unas horas de la tarde, a 100 horas de la noche, hacia las zonas del Pacífico, con lluvias con tormentas eléctricas. Las temperaturas mínimas al amanecer en Occidente, 24 grados centígrados. Managua, Masaya, Granada, 23,25. Carazo, Riva, 22,25. Madrid, Nueva Segovia, 20,21. Esteligen, Otega, Matagampa, 19,20. Huaco, Chontale, Río Son Juan, 23,25. Río Blanco, Nueva Venea, 23,25. Triángulo Minero, 23,24. Caribe, 26,27. Triángulo Minero, 23,24. Triángulo Minero, 23,24. Triángulo Minero, 23,24. Triángulo Minero, 28,21. Managua, Masaya, 28,29. Carazo, Riva, 27,28. Madrid, Nueva Segovia, 28 grados centígrados. Esteligen, Otega, Matagampa, 23,26. Huaco, Chontale, Río San Juan, 26,29. Río Blanco, Nueva Guinea, 25,28. Triángulo Minero, 24,26. Caribe, de 27,28 grados centígrados. Las velocidades de viento promedio, toda la mayoría del territorio nacional, extrae entre 25 y 37 kilómetros por hora, exceptuando en las zonas de Ocotal y Matagalpa, que podrán tener alguna rafa de viento un poco más fuerte, como también en la zona de Bismuna, en las zonas del Caribe noreste de la costa atlántica. El Ejército de Nicaragua celebra el 42 aniversario de la Constitución del Cuerpo Médico Militar. Estamos conmemorando el 42 aniversario de la Fundación del Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua. El aniversario del Cuerpo Médico Militar se hace cada 19 de agosto, porque en esta fecha, en 1979, hace 42 años, el naciente Ejército recibió el Hospital Militar de manos de la Cruz Roja Internacional. Desde ese día, se comenzó la estructuración de los servicios médicos militares, hoy Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua, integrado por miles de hombres y mujeres, a los que transmitimos el mensaje de felicitación y reconocimiento del Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, el Comandante Daniel Ortega Sadavedra. Y, por supuesto, reciban también las felicitaciones y el reconocimiento en nombre de la Comandancia General, del Cuerpo General y de todos los que integramos el Ejército de Nicaragua. De todos ustedes, hermanos del Cuerpo Médico Militar, reconocemos la dedicación disciplina y entrega diaria en el cumplimiento de sus sagrados deberes, como lo es, cuidar la salud de todos los miembros de la institución y, con ello, contribuyen al mantenimiento de óptimos niveles de disposición combativa para el cumplimiento de nuestras misiones y tareas. Igualmente, queremos destacar y reconocerles la atención esmerada humana que brindan a nuestros familiares y, por supuesto, su alto sentido de solidaridad y entrega con la que día a día contribuyen a la salud y bienestar de nuestro pueblo en beneficio de los nicaragüenses. Su entrega y dedicación hoy la vemos traducida en relevantes logros alcanzados en el marco de la jornada del 42 aniversario de esta institución que no es más que el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. Este día queremos destacar la contribución que el Ejército de Nicaragua realiza desde su cuerpo médico militar para brindar una mejor atención a los pacientes. En tal sentido, resaltamos que se fortalecieron las capacidades del Hospital Militar Doctor Alejandro Dávila Bolaño contando con nuevos servicios y tecnología tales como la apertura de las especialidades de oncología, tratamiento de terapia endovascular, cerebral, clínica de obesidad, digitalización de los equipos de rayos X para consulta externa y policlínica, entre otros. Desde el Hospital Militar la Facultad de Ciencias Médicas y el Centro de Simulación se continúa preparando a personal médico y de enfermería. Con el esfuerzo de todos los integrantes del Hospital Militar se mantienen los niveles de excelencia con la acreditación internacional en el nivel de diamante y la obtención del Premio Excelencia a la Dimensión de Calidad y Seguridad en el año 2020. Se logró también la certificación como miembro activo de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables siendo el primer hospital de Nicaragua certificado en tal condición. Con sus esfuerzos hemos logrado consolidar los servicios prestados en 100 especialidades médicas. De ellas nueve del tercer nivel de atención entre las que sobresalen trasplantes, cirugía endoscópica, cirugía dectora, cirugía de base de cránea, entre otros. Queremos resaltar y reconocemos su aporte a la medicina del país al lograr ser el único hospital de Nicaragua y de Centroamérica también en tener el primer robot de laboratorio clínico con un rendimiento de hasta dos mil exámenes por hora. De manera especial queremos destacar la modernización de los quirófanos y la sala de cuidados intensivos con equipos y tecnologías de última generación y en este 42 aniversario del cuerpo médico militar. Cambiamos totalmente de tema y es que Alejandro Delgado de la Cámara de Cuervical el Estado afirma que el sector arroja números positivos y tienen altas expectativas para el fin de año. Nosotros a través de la información de los diferentes socios hemos tenido que en este momento ha bajado un poco la producción pero tenemos perspectiva de que aumente de aquí a un mes que comienza la cosecha de café comienza lo que son en azucarero que conozcan aproximadamente 20 mil personas y entonces esas son las perspectivas buenas que tenemos a un mes después de iniciar esa cosecha y ese levantamiento de la caña de azúcar. ¿Qué es lo que se vende de cuero y calzado en esta temporada? Mira, otra buena noticia que tenemos nosotros es de que se está moviendo mucho para Costa Rica entonces estamos abasteciendo prácticamente el 60% del mercado costarricense y estamos abasteciendo casi en su totalidad el mercado nicaragüense. O sea, lo que nosotros exportamos más que todo son botas de trabajo y zapatos casuales y hay bastantes sandales de mujer también hacia Costa Rica y en el consumo local tenemos a los casuales botas de trabajo y lo que son botas paqueras. Don Alejandro, en comparación a otros años o el año pasado que fue un año muy difícil ¿cómo está el sector? ¿cómo se ubica este 2021? Nosotros hemos iniciado un año muy bien casi todo el zapato del periodo escolar se hizo en Nicaragua y hemos logrado rebasar la meta del año pasado de lo que producimos que evidentemente fue un año pésimo mayor pandemia y problemas económicos a nivel mundial y lo que tratamos este año es de pasar la meta que nos habíamos propuesto desde antes del 2018 que era producir más de 12 millones de pares vemos que hasta la fecha llevamos entre 8 y 10 millones ya fabricados Don Alejandro ¿qué medidas están tomando en los talleres de producción frente a un rebrote de COVID que está habiendo en el país? Mira, las zonas que más se producen zapatos en Nicaragua son Granada y Masaya sufrimos mucho el año pasado con el primer brote pero ya bastante menos o sea según la estadística Granada y Masaya son de los municipios que menos han sido aplicados hasta el momento en estos rebrotes tengo entendido que en la parte del campo hay problemas el año pasado varios socios fallecieron varios colaboradores aún aquí en nuestras plantas de producción falleció una persona pero este año en la parte de Granada y Masaya ha sido menos el impacto negativo ¿pero están tomando las medidas de precaución Don Alejandro? Estábamos tomando las medidas de precaución lavado de manos chequeando la temperatura de los colaboradores la persona pues que tiene un poquito de gripe se retira un poco pero hemos tomado pues medidas y hemos tenido ahí como para un poco el tema de los brotes y los brotes de la pandemia un año positivo entonces para el sector cuero y calzado un año muy positivo porque China no va a cubrir también la demanda mundial entonces China apartó Latinoamérica y dice que a nivel mundial va a haber un déficit del 15% de China que eso es un montón de paredes zapatos que en Latinoamérica vamos a tener que cubrir los productores nacionales o internos nosotros como Cámara pertenecemos a una Federación de Cámaras de Código y Calzado de Latinoamérica y todos volvemos con una perspectiva de cierre de año especialmente porque se ha levantado un poco el tema de la economía en algunos otros países Continuando con más informaciones Carlos Canales representante legal del partido político APRE afirma que no tienen objeciones a la modificación del calendario electoral Bueno en principio estamos totalmente de acuerdo en la ampliación que hizo el Consejo Supremo Electoral al calendario Estamos de acuerdo porque realmente no estamos viviendo momentos normales tenemos una pandemia encima y tengo entendido de que algunos partidos políticos no pudieron llenar la nómina de candidatos o las subsanaciones que no fue el caso nuestro nosotros entregamos en tiempo y forma sin embargo no nos oponemos y estamos de acuerdo esa ampliación porque también estamos haciendo algunos cambios de algunas personas que se nos han enfermado ya y entonces no van a poder estar en su capacidad física para una campaña acuérdense que tenemos el COVID encima hemos tenido problemas en Chontales hemos tenido problemas en Huaco ya entonces nos dio tiempo para subsanar pero entregamos en tiempo y forma y por eso estamos de acuerdo en la ampliación ahora se recortó el periodo de campaña electoral usted mencionaba los desafíos en medio de la situación de pandemia ¿qué plan tiene el APRE? ¿creen que ese tiempo es el adecuado les puede ayudar para conquistar los votos? mira nosotros no estamos perdiendo el tiempo ni nos va a afectar ¿por qué razón? porque aunque no estemos en campaña nada nos impide ir a visitar a nuestros candidatos a diputados que la fórmula vaya a visitarlos como amigo ¿ya? yo llego a cualquier casa como están como han estado te agradezco de que hayas confiado en nuestra fórmula o que hayas confiado en nuestro plan de gobierno o nuestro plan de nación ¿ya? estamos haciendo ese trabajo estamos saliendo a las cabeceras departamentales y algunos municipios porque muchos de nuestros candidatos no solamente son de las cabeceras departamentales sino de los municipios entonces no nos impide hacer una llamémosle precampaña sin sin mucho sin mucha gente sin símbolo sino que a nivel de amistad de amigo ir agradecerle al candidato a diputado departamental ahora entendemos que también ya el consejo supremo electoral les ha entregado el padrón electoral que se utilizará en estas elecciones hay miles de personas que no aparecen en este padrón ustedes han determinado esto o que objeciones tienen al respecto mire lo hemos analizado perfectamente bien no hemos encontrado muchas incongrencias pues vemos de que está bastante correcto de cuánto es el padrón que le facilitaron 4 4.4 millones 4.4 millones entonces nosotros esperamos más o menos que unas 3 millones y medio porque siempre existe alguna tensión que estoy completamente seguro que hoy va a ser muy poca porque nos hemos encontrado con un fenómeno en las visitas que hemos hecho nosotros hemos viajado alrededor de 16 mil kilómetros en los últimos seis meses hemos recorrido la mayoría de los departamentos la mayoría de los municipios y nos encontramos con un fenómeno que la gente ha puesto su esperanza en estas próximas elecciones y quieren salir a votar por eso fue el alto número de personas que llegaron a verificarse entonces esperamos de que la abstención va a ser bastante mínima porque es el momento que tenemos los nicaragüenses por el voto con el voto por la vía cívica cambiar lo que no nos gusta cambiamos totalmente de tema en noticias de carácter internacional el huracán Grace tocó tierra en Caribe Mexicano la madrugada de este jueves y se espera que en la tarde se degrade a tormenta tropical el huracán Grace tocó tierra en la madrugada del jueves en la costa del Caribe Mexicano lo hizo al sur del centro turístico de Tulum con vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora desatando fuertes lluvias a lo largo de la península de Yucatán sus vientos huracanados se sentían sobre todo en la parte central del estado de Quintana Roo y las ráfagas de tormenta tropical en Cancún Isla Mujeres y Puerto Morelos las autoridades desalojaron el miércoles a turistas y algunos pobladores de centros vacacionales cercanos a la zona donde impactó Grace que está poco poblada se espera que Grace siga moviéndose sobre la península de Yucatán a lo largo del jueves y sobre el suroeste del Golfo de México luego el huracán volvería a tocar tierra en el estado de Veracruz entre viernes y sábado ahora nos vamos hasta Europa y es que cientos de bomberos polacos y griegos luchaban en Grecia este jueves por cuarto día consecutivo para controlar las llamas del enésimo incendio de la temporada en la región cientos de bomberos y griegos luchaban en Grecia este jueves por cuarto día consecutivo para controlar las llamas del enésimo incendio de la temporada en la región esta vez en la localidad de Vila a unos 60 kilómetros de Atenas miles de hectáreas han quedado arrasadas y al menos tres pueblos han sido evacuados Nicolás Loanas un vecino de la localidad de Tea ha perdido su casa en el fuego esta casa que se quemó es mía la tengo desde hace unos 40 o 45 años y se construyó entre muchas dificultades con mucho esfuerzo sudor y estrés y el incendio que ha matado dos personas y ha destruido miles de hectáreas de bosque en la costa azul en Francia era menos violento al mediodía del jueves pero los bomberos luchan contra nuevos focos en Portugal alrededor de 670 bomberos luchan contra un incendio forestal que se declaró el miércoles por la tarde en Odemira a pocos kilómetros de la frontera entre Alentejo y el Algarve la mayor parte de la zona afectada es de matorral y bosque con alcornoques eucaliptos y pinos las llamas obligaron a evacuar a 17 personas durante toda la noche del miércoles por precaución según las autoridades de protección civil y la agencia de los bosques de Rusia asegura que el incendio de la región de Yakutia podría tardar semanas en apagarse según el gobierno hay casi 7 millones de hectáreas en llamas el equivalente a la medida de un país europeo medio vamos a una pausa comercial ya regresamos con más de Noticias 12 Gracias por continuar informándose con nosotros somos Noticias 12 para Monseñor Orlando Álvarez es comprensible la aflicción de los nicaragüenses ante el COVID-19 y la crisis sociopolítica que atraviesa el país pero hace un llamado a no perder la fe y la esperanza no tenemos razón por qué desfallecer yo sé que hay personas hay hermanos y hermanas que de pronto les entra tanta aflicción por la pandemia y claro que sí es comprensible cómo no va a ser comprensible si incluso todos creo que estamos participando de este dolor aunque no tengamos un familiar directamente con el COVID-19 pero es la sociedad es el mundo el que está siendo azotado azotado por una pandemia por un virus que está dejando tendaladas de muertos en el mundo en Nicaragua está dejando tendaladas de muertos miles de fallecidos miles de enfermos eso claro que duele el corazón duele el alma y sí es comprensible la aflicción es comprensible también la aflicción cuando algunos de ustedes pueden mirar la realidad social de Nicaragua y pensar que esto ya no tiene solución pensar como les he dicho en otras ocasiones que se ha entrado en un túnel negro un abismo oscuro sin retorno y eso hermanos eso no es cierto no es correcto miren afligirnos por las enfermedades es comprensible preocuparnos por la situación del país es necesario pero lo que no es correcto es que esas aflicciones esas preocupaciones sean las que reinen en nuestra vida las que dominen en nuestra vida porque repito con el himno que hemos entonado no tenemos razón porque de fallecer pues Cristo es quien nos sostiene nosotros nunca hemos puesto la esperanza en hombre alguno en persona alguna en seres humanos nuestra esperanza está firme anclada inamovible en Cristo y está inamovible nuestra esperanza porque Cristo Cristo es la piedra que desecharon los arquitectos y que ahora venía a ser la piedra angular es un milagro patente por eso si como dice San Pablo podemos andar afligidos preocupados pero nunca nunca derrotados nunca perdiendo la esperanza esa esperanza en Cristo que nos anima a seguir luchando por nuestra conversión nuestra santidad por nuestros ideales de paz de justicia de libertad por los valores del reino que es el perdón la reconciliación el avanzar en la instauración del reino de Dios entre nosotros ahora con noticias de carácter internacional miles de argentinos reclaman al gobierno de Alberto Fernández empleos dignos y subir las ayudas sociales que son tan necesarias en estos momentos de pandemia los argentinos temen volver a vivir una crisis como la del 2001 miles de manifestantes desbordaron las calles de Buenos Aires para reclamar más programas sociales y más empleos la protesta no solo se llevó a cabo en la capital sino también en otras ciudades de Argentina los asistentes del evento reclaman al gobierno de Alberto Fernández empleos dignos y subir las ayudas sociales que son tan necesarias en estos momentos de pandemia el gobierno tiene que entender que hay una emergencia tiene que dejar de ajustar las cuentas fiscales porque está golpeando a los que menos tienen las manifestaciones sociales se han incrementado este año en Argentina ante la crisis económica que atraviesa profundizada por la pandemia de la COVID-19 y ante las elecciones primarias de este 12 de septiembre que se realizarán para elegir a los candidatos a las legislativas de noviembre próximo Argentina registró una inflación interanual del 51,8% en julio pasado caída del empleo y una pobreza que ya había atrapado al 42% en el segundo semestre de 2020 luego de que la economía sufrió el año pasado la segunda caída más profunda desde 2001 acumulando tres años en recesión Perú solicitará a la justicia chilena ampliar los cargos de extradición contra el expresidente Alberto Fujimori y sumar también la supuesta venta de armas a las guerrillas de las FARC de 1999 Perú solicitará a la justicia chilena ampliar los cargos de extradición contra el expresidente Alberto Fujimori y sumar también la supuesta venta de armas a la guerrilla de las FARC en 1999 así lo anunció este miércoles el primer ministro Guido Bellido que a su vez está imputado por presunta apología del terrorismo y lavado de dinero Fujimori ya había estado rodeado de acusaciones de este tipo su cercano asesor Vladimir Montesinos fue condenado en 2006 a 20 años de prisión por adquirir en Jordania 10.000 fusiles AK-47 que vendió y distribuyó a las FARC Ahora vamos con noticias de carácter nacional y es que el uso de aplicaciones móviles en el sector selectivo genera seguridad al usuario afirma el presidente de Fénico Taxi Vidal Almendares Vidal Almendares presidente de Fénico Taxi afirma que los servicios de taxi a través de aplicaciones móviles genera beneficio para ambos tanto para el taxista como para la población genera hacia el usuario una oferta de un servicio diferente que te da mayor confianza porque tienen un sistema de monitoreo que permite que el usuario sienta la seguridad porque ese monitoreo de ellos es 24-7 y están monitoreando las carreras entonces efectivamente tienes un servicio más exclusivo de mejor calidad con unidades más escogidas pues para este tipo de servicios porque hay todavía bastantes unidades en buen estado y de alguna forma también para el taxista implica si hace esta carrera menos costo porque no anda rodando permanentemente en la búsqueda del usuario sino que a través de la llamada va directamente a traer al usuario entonces es un beneficio para ambos tanto para el taxista como para el usuario no ha crecido ha estado estable pues verdad pero hay una demanda ahí de un segmento de la sociedad que paga pues el costo porque es un poco mayor la tarifa pero tiene mayor seguridad mayor confort creo que en una condición de mejoría de la economía del país pues muchos también tendrán que optar por tener ese servicio que es de mucha mayor calidad Almendares afirma que la tarifa del usuario a través de aplicaciones es mucho más alta que el precio normal la tarifa de la aplicación es un poco mayor un poco más alto que la tarifa normal ¿por qué? porque tu carrera es exclusiva te llegan a traer al punto entonces eso evidentemente te da condiciones porque además de eso el vehículo que te va a brindar el servicio es un vehículo con mayor confort con mayor calidad y también tener a una empresa que te está respaldando que te está brindando monitoreo permanente para mejorar tu seguridad como usuario del servicio Noticias 12 Darlin Tellez de esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones correspondientes para este mediodía pero los invitamos a estar pendiente de nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde estuvo con ustedes Gabriela Solorzano ¡Gracias! ¡Gracias!